Conjunto musical Corre, corre el caballito obrioso Pica, pica patita de oro De punta a punta como una flecha Siempre a la punta como una vaca De punta a punta como una flecha En las carreras de mi anauca Alistado moro, alistado sai no Alistado moro, alistado sai no Esta te fue presto para la partida Volvo y chico te corre, corre el caballito Para todos mis hermanos aficionados De las tres provincias altas Ganas de espinar y chumbivilcas Primera partida Segunda partida canas chumbivilcas Segunda partida canas espinares Corre, corre el caballito obrioso Pica, pica, pica mioncito Corre, corre caballito Pica, pica mioncito ¡Vamos hermanos Escamaita! ¡Siempre por las carreras!